Bienvenido, bienvenida al vídeo de retos de la unidad del curso Community Manager Educativo. Mi nombre es Antonio Garrido, docente y Community Manager de un centro educativo. Para completar tu trabajo en esta segunda unidad del MOOC, en este vídeo te proponemos dos nuevos retos que te servirán para asegurar la consecución de los objetivos. En el primer reto de esta semana te pedimos una reflexión sobre la situación actual de los espacios web en las organizaciones educativas, realizando una valoración de la adaptación que han sufrido en los últimos años ante los nuevos canales de comunicación que nos ofrece el actual contexto digital, pasando de espacios web estáticos a nuevos espacios dinámicos y colaborativos, donde el blog es el elemento primordial. Como segundo reto de esta segunda unidad, te proponemos que lleves a la práctica un proceso de curación de contenidos educativos. La curación de contenidos por parte del Community Manager de toda organización educativa es muy necesaria. Debe realizar una buena selección de contenidos de otras personas, empresas, instituciones o administraciones educativas que pasarán a formar parte del plan de contenidos. Para ello, deberá leer, comprender y filtrar antes de compartir con la comunidad educativa. Adelante y nos vemos en la siguiente unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!